A ver, Miguel es el director general, es el responsable máximo del Instituto CIES, que es una empresa, una organización española que con sede en Asturias, que son muy especialistas en el tema de ciberseguridad. En el Principado de Asturias, yo creo que es la empresa de mayor referencia en el mercado de ciber en el Principado. Es una empresa de tamaño mediano, pero son muy especializados en lo que hacen y realmente cuando hay problemas es a la primera puerta a la que llamas para solucionar esos problemas. Entonces, decir que Miguel es una persona que colabora habitualmente con el Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional es un organismo público que se encarga de regular toda la estrategia de lucha contra la ciberseguridad en España y es un organismo dependiente de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, lo que puede ser en Estados Unidos, la NSA, para que veáis un poquitín la conexión. Entonces, Miguel es colaborador habitual con el Centro Criptológico Nacional y además es un excelente comunicador. Por lo tanto, yo creo que la charla que nos va a dar hoy, yo siempre que la escucho me sabe a poco, así que me imagino que será el mismo efecto que os pueda causar a vosotros. Bueno, ya sin más, pues escuchar un poco lo que, este planteamiento que yo le pedí que nos hiciera, un poco que puede ser, qué tenemos que considerar, qué tenemos que hacer para empezar a hablar de ciberseguridad en serio, en una empresa o en una institución académica como es UNICEPEX, qué cosas tenemos que observar y qué cosas tenemos que empezar a pensar, porque hay que tomarse muy en serio el tema de la seguridad, ¿de acuerdo? Es uno de los mayores retos que tenemos y uno de los mayores problemas que tenemos las organizaciones. Pues ya sin más, Miguel, muchas gracias por acompañarnos y tuya es la palabra. Adelante. Muy bien, muchas gracias Ángel y bueno, la verdad es que el placer es mío de estar aquí. Para mí, pues me gusta mucho, me entretiene y mi objetivo es compartir desde la modestia, pues la experiencia que hemos tenido durante 15, 20 años ayudando a diferentes instituciones públicas y privadas a mejorar su grado de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Bien, pues como decía Ángel, sí, soy colaborador de algunos organismos y acudo muchas veces a contar y lo que cuento es gracias a que tengo un equipo de trabajo que trabaja conmigo muy bueno y yo a veces pues soy la cara visible, pero que sin ellos pues posiblemente no tenía nada que contar hoy aquí. Pero bueno, voy a intentar compartir algunas cuestiones que espero que sean de vuestro interés y bueno, he puesto 45, 50, 60 o lo que estiméis oportuno, ¿no? Pero me he traído un pequeño guioncito que quería repasar y siempre me gusta empezar por el principio y luego, como dijo Jack el destripador, hay que ir por partes, ¿no? Pero el principio es el contexto, ¿no? El contexto es qué está pasando en ciberseguridad y por qué. Porque yo creo que cada uno tiene una aproximación a la ciberseguridad y yo voy a compartir la nuestra, pero si comprendemos lo que está pasando quizás sea más fácil atajarlo. Entonces, para mí el contexto me parece interesante. Veremos amenazas y riesgos que quizás no os vaya a descubrir nada que ya no sepáis. Está claro cuáles son las principales amenazas con buscar un poco en los medios de comunicación ya se hacen eco. Ahora es más fácil esa parte. Hace 15 o 20 años era más difícil de intentar divulgar a la gente porque tenía que invertir en seguridad. Hoy ya los propios medios de comunicación nos hacen una parte del trabajo porque está claro que las cosas están complicadas. Veríamos algunas recomendaciones de seguridad, algunas básicas y algunas menos básicas. Y si queréis algunas más avanzadas, en la medida que pueda ayudaros ahora o cuando sea, pues buscaré o responderé en el momento. ¿Qué hay que hacer en caso de un incidente de seguridad? Esto lo sabemos porque nosotros en CIE somos un centro de respuesta ante incidentes de seguridad. Y en ocasiones intentamos que las empresas no lleguen a ese punto, pero ese punto puede llegar cualquiera. Entonces, también hay que saber cómo salir de los puntos inadecuados. Con los centros de respuesta ante incidentes, pues bueno, pues hay que hacer una serie de pasos que los voy a compartir y resumir de manera muy científica. Y bueno, la hoja de ruta, como bien decía Ángel, la hoja de ruta, siempre hay una hoja de ruta para todo, ¿no? La vida personal, la vida profesional, pues la seguridad, como no, también hay una hoja de ruta o debería. Muy bien, pues a lo largo de la jornada siempre pongo estas cosas, ¿no? También vamos a compartir cuántas personas nos están leyendo el Gmail. Puede ser que sí, ¿no? Dependerá. Dependerá de muchas cosas y os voy a poner algún sitio donde podéis acudir o revisar para si vuestro Gmail puede estar comprometido, porque por el comprometido poder, puede estar como el de todos. Bueno, el contexto. El contexto es el siguiente. ¿Por qué hay o cuáles son los motivos de esos aumentos de tantos ciberataques? Pues yo creo que son, entre otros, por lo menos los que veis en la pantalla. Yo creo que detrás de todo esto, sabéis que hay un claro business case, hay un negocio, y la clave, básicamente, es hacer que el negocio no sea rentable para los malos. Si somos capaces de ponérselo difíciles, irán a otro sitio. Por lo menos en las primeras fases. Cuando esto evolucione, igual hay que seguir madurando y evolucionando, pero ellos quieren monetizar sus esfuerzos. Y si sus esfuerzos son mayores que el beneficio que van a obtener, no van a venir a por nosotros e irán a otro sitio. Por otro lado, hay una intensificación del uso de tecnología. Cada vez consumimos más tecnología, nuestro ocio consume tecnología, nuestro trabajo consume tecnología, y quiere decir que la exposición es mayor. La superficie de exposición hoy es mayor que la de hace 10 o 15 años, y es un tema de probabilidad y estadística. Con lo cual, también es normal que haya más ataques porque hay más circulación. Hay más accidentes porque hay más coches. Pues lo mismo pasa en seguridad. El punto C yo creo que es el detonante mayor de todos. Y aquí hay que reflexionar y parar. Porque la pandemia nos ha generado unas grandes oportunidades a todos, nos hemos reinventado, estamos aquí hablando de una manera muy adecuada y agradable, y lo hacemos también ahora en el día a día. Nosotros trabajamos a 15 kilómetros de, o vivo a 15 kilómetros de mi oficina, o a 5 minutos o a 10, y ahora ni me desplazo. Pero lo estoy haciendo de una manera inadecuada. No estoy utilizando medios corporativos, no estoy asegurando los entornos, y estoy haciendo cosas que posiblemente nunca pensaría hacer hace un tiempo previa a la pandemia. ¿De acuerdo? Nunca pensaría en meter un dispositivo no corporativo en mi red, y ahora lo hago de manera habitual. Y eso genera riesgos, y bastantes. Y es uno de los principales detonantes de este incremento de ciberseguridad, de problemas de ciberataques, perdón. Luego, desconocemos la amenaza. Claro, si no la conocemos no podemos prevenirnos, por lo tanto, ese es un punto muy importante. Y otro es protocolos, orden y pautas. Sabemos que esto es tecnología, personas y procesos, y todo eso se une con pautas y protocolos. Porque las cosas se protegen, pero si no están bien guiadas, bien revisadas, bien ordenadas, las cosas no van a ir bien. Entonces, todo esto, yo creo que son los principales motivos de los aumentos de estos ciberataques. Bueno, vamos a coger un poco más de contexto, vamos a aterrizarlo bien, y vamos a ir punto por punto. ¿Conocemos la amenaza? Esto es muy importante. Son tres puntos. Sí tienes que conocer la amenaza, lo que está sucediendo. La amenaza principal, ya sabéis, ransomware, fraude al CEO, al proveedor, que son los diferentes tipos de ataques. Correcto. Segundo, te conoces a ti mismo, cuáles son tus problemas, tus debilidades, las personas, la tecnología, vulnerabilidades, toda esa parte es muy importante. Por eso, la parte de auditoría constante, continua, es muy interesante para conocerte tus vulnerabilidades. Porque el mundo del TI no es estático. Hoy tienes unas vulnerabilidades y mañana otras. Incluso piensa que pasado hay unas que se van a descubrir que hoy no se han descubierto y están ahí en producción y los malos los están explotando. Por lo tanto, el riesgo de oro no existe simplemente porque la tecnología no es perfecta. Entonces, si conocemos la amenaza, que es lo de aquí arriba, ¿no? Si me conozco a mí, ¿qué hace falta? Saber lo que la amenaza sabe sobre mí. Es un poco la ciberinteligencia. Entonces, si esas ciertas cosas más o menos las tenemos controladas, el riesgo va a bajar. Y en segundo lugar, yo me tengo que dimensionar de forma adecuada. Es decir, no todo el mundo tiene que invertir en seguridad con la misma intensidad. Cada uno tiene que invertir en función de sus necesidades. Por tanto, el tamaño, una vez más, es importante. El nivel de riesgo a veces me lo da el sector o la amenaza. Por eso me tengo que conocer, porque quizás si soy un nivel de riesgo de un sector expuesto, por ejemplo, ahora están atacando mucho en España, a hospitales. Entonces, yo tengo que saber eso porque si soy un hospital, tengo que aumentar mi nivel de observancia porque sé que voy a ser más vulnerable porque no por mis medidas, sino porque la intensificación de los ataques es mayor. Y por otro lado, tengo que madurar progresivamente. Eso es como si tengo que aprender inglés y francés para ir de viaje y no quiero ir de viaje hasta que no sea bilingüe o trilingüe. No, disfruta del camino. Tenemos que ir invirtiendo poco a poco en seguridad y poco a poco estaremos más asegurados. No hay que ir a modelos perfectos. Bueno, pues lo que está pasando, ¿no? El trending topic de cyber, de ciberseguridad. Pues bueno, son muchas, pero yo creo que nos vamos a quedar con otros grandes titulares que no sé si habéis vivido cerca o no cerca, pero es lo que está todo el mundo más o menos sufriendo. Ransomware y fraude al CEO o al proveedor. Y luego, bueno, veremos otros ataques de ingeniería social. Bueno, ransomware es el acrónimo de una palabra que es ransom, que es un rescate, y web, el acortamiento de software, de programa, que es un programa que se instala a un malware malicioso y lo que hace es intenta, de alguna manera, codificar, cifrar tu información y te pide un rescate a cambio. Es un malware, bueno, bastante evolucionado en la forma de extorsionar y que te extorsiona o bien directamente o lo que están haciendo últimamente es indirectamente. A lo mejor tengo información tuya, intento extorsionarte para que pagues por ella a cambio de ese rescate, para que te dé las claves para descifrar la información, o a veces extorsiona la información de tus clientes. A lo mejor son tus alumnos y hay una extorsión a vuestro alumno para que no revele cierta información. O sea, que van madurando. Y ellos, claro, ya que tienen el dato, dicen, Miguel, yo tengo el dato, voy a intentar monetizar lo máximo posible este dato. Voy a sacarle el jugo, el mayor jugo posible. O a lo mejor dentro de la filtración de información observan que tienen cuentas de correo electrónico que luego las van a vender para otros futuros ataques a otros. O sea, aquellos, una vez que tienen el dato, le van a sacar el mayor rédito y rentabilidad posible y eso no lo podemos dudar. Si buscamos en Google ransomware universidad, he hecho ese ejercicio antes de venir un ratito, pues la búsqueda es rápida y abundante. Y eso es lo que hay en España y que somos muy pocas universidades. Pero es que últimamente nos han atacado a todas. Aquí tenéis el del 3 de enero de hace unos días, en octubre, en noviembre, este que está para arriba en mayo. Hay muchísima incidencia. Eso es lo que os decía. Hay que también conocer lo que la amenaza sabe sobre mí. Si estamos viendo que los ataques a las universidades están subiendo y yo soy de Asturias, aquí en una universidad que es de Oviedo y no está en el listado, yo si fuera el responsable de la universidad de Oviedo elevaría un poco el nivel de alerta hoy. ¿Por qué? Porque cuando ves las valoras de tu vecino, pues pon las tuyas, ¿no? Pues eso es un poco lo que también quiero deciros. Es el tema de contexto, ¿no? Hay foco en universidades. Y bueno, vamos a ver cómo operan. Este es el modus operandi de un ransomware. Y este lo vemos porque hacemos mucha forense y es muy sencillo. Siempre siguen el mismo patrón. Es bastante sencillo. Incluso ahora lo que están haciendo es comprar paquetes de software como servicio para atacar sin tener grandes conocimientos. Bueno, son cinco fases. Las cinco fases las voy a ir moviendo aquí a la derecha, ¿vale? Y a medida que me acerco a la fase 3 o 4, yo esto es lo que llamo muerte súbita, ¿vale? En el momento de que está el malo en tu casa y llega y se pasa del 3 al 4, las cosas se ponen muy complicadas. Bueno, todo empieza por el principio. Un compromiso inicial. El modelo que se denomina ahora cero atrás, es el de confianza cero, es el de ponerte en el lugar de que piensa que un día alguien va a estar dentro de tu red. Por alguna razón. ¿Por cuál? Por dos en la pantalla que veis principalmente. O bien, porque van a encontrar las contraseñas de vuestros usuarios, porque las van a custodiar mal o porque un tercero donde las están custodiando las van a comprometer. Son leaks, se compran. Las contraseñas se compran por 5 dólares, por 15, por 200. Hay un mercado de contraseñas que la gente compra y no se dedica luego a explotar. Luego hay otros que se dedican a explotar, ¿vale? O sea que las contraseñas las van a comprar o se las van a comprometer y luego veremos cosas porque es así, porque los usuarios no las usan bien o hay patrones. Bueno, ese es el modelo. Y el otro es la tecnología. La tecnología tiene vulnerabilidades. Y eso es la famosa cadena de suministro. Algunas vulnerabilidades son cercanas. Yo puedo tener un proveedor con una vulnerabilidad, puedo tener un sistema operativo con una vulnerabilidad o puedo tener el problema que tenemos con Love for 4J, que tenemos una vulnerabilidad en Java que está muy lejana, no es un proveedor mío, pero lo utilizan muchos proveedores. Las cabinas de disco y demás usan mucha tecnología. Entonces, eso es así. Y cuando hay una vulnerabilidad y yo tengo el sistema en producción, el riesgo sube. Por eso el riesgo nunca es cero, porque hay problemas con las personas y problemas con la tecnología. Y luego a veces hay problemas con las dos cosas a la vez. Por ejemplo, mandamos un ataque de ingeniería social y obtenemos información de las personas o la gente ejecuta una macro dentro de un ajo de cálculo y se genera un código malicioso. Pues por tanto, de alguna manera, de todo lo que veis aquí, tenemos un usuario dentro. Y antes o después lo vais a tener dentro vosotros, nosotros y cualquiera. Entonces, hay que ponerse en esa situación para cuando estén dentro puedan moverse lo menos posible. Porque ese es el segundo paso. ¿De acuerdo? Una vez que están dentro, ¿qué hacen? Pues ellos, lo que haría cualquier persona, explora el territorio. Se llaman movimientos horizontales. Ellos van a intentar conocer tu red, tu red, tu segmentación, todo. Por eso, en función de la seguridad que tengáis en vuestra red, de lo compartimentalizado o no, van a poder tener más o menos movilidad. Vamos a pensar que el usuario que han obtenido no es administrador del dominio. Evidentemente. Pero a veces incluso se pueden comprar usuarios con privilegios de administración. Entonces, ahí ya tienen poco trabajo que hacer, ya lo tienen todo hecho. ¿Vale? ¿Qué van a buscar? Objetivos que te puedan hacer daño. Evidentemente. Van a ir a por tus servidores y van a buscar estas cosas, ¿no? Y van a buscar sobre todo estas de aquí abajo. No lo dudéis. Van a ir a por la información sensible y a por las copias de seguridad. ¿Por qué? Porque si son capaces de comprometer las copias de seguridad, en ese momento tú estarás dispuesto a pagar por ello. Porque restaurar te puede restaurar. Aunque también hay un tiempo de restauración que hay organismos que no pueden permitirse el lujo de estar un mes sin estar sin servicio. Pero piensa que van a buscarte el más daño posible. Y es información sensible y copias de seguridad para que no puedas restaurarte y te obligue a pagar el rescate de cambio que se han pidido. Bueno, tercer paso. Este es el momento clave. Ellos van a intentar lo que se llama una elevación de privilegios. ¿Eso qué quiere decir? Que quieren hacerse Domain Admin. Quieren hacerse Administrador de Dominio. Tienen diferentes técnicas. En función de la tecnología que tengáis, pues el sistema operativo Windows, pues puedes levantarte un servicio, escuchar, hay un responder, te coges, lo impersonas. Bueno, hay diferentes técnicas que al final lo que quieren hacer al final es hacerse con un usuario Administrador de Dominio o impersonarlo. Por no extenderme aquí, que esta es una parte más técnica, vamos a pasar, sin que deis luego lo hablamos en detalle. Pero bueno, ellos al final, una vez que estén con un usuario Administrador de Dominio, van a buscar elementos vulnerables, pues a lo mejor no tengáis sistemas operativos actualizados y van a empezar a hacer daño. Y en este momento es donde nuestra carretera para ir a casa deja de tener visión. ya perdemos todo porque si el usuario es Administrador de Dominio va a hacer lo que quiera. O sea, que el que llegue a este paso ya está muy fastidiado, estamos en el momento cuatro. Él va a seguir, ¿vale? Y ahí, por eso hay que vender ciertos sistemas para intentar que hagan ruido y cogerlos. Porque ellos no suelen hacerlo tan rápido como pudieran todavía y lo que van a hacer aquí es coger persistencia. ¿Qué significa coger persistencia? Que van a intentar hacer lo que veis aquí en la pantalla. Van a intentar levantarte una sesión con un command and control que se llama, que es poder accionar comandos en remoto sin estar dentro de la red. Van a coger esa persistencia y aquí hay muchas tecnologías. Incluso fijaros, no sé si conocéis esta parte de Carvero, pero tienes una capacidad con los golden tickets de fijarte un usuario donde la contraseña no cambia durante 25 años y la contraseña es perdón, es esta que veis aquí. ¿Vale? Esto que seguramente esto lo conocéis. Entonces, si eso es así, ellos cogen persistencia, dejan cosas dentro y ahí se vuelve todo muy complicado. Esto lo podéis visualizar como si alguien entra en vuestra casa y cuando marcha tenéis que aseguraros de que no ha dejado nada en vuestra casa que el día de mañana puede utilizar. Entonces, aquí la cosa se pone muy complicada. Y por último, lo que van a hacer es, antes hacían algo y ahora lo evolucionaron. Antes cifraban, ahora no, ahora dijeron, bueno, pues una cosa, ¿qué os parece si en vez de cifrar voy a robar información? Claro, saca información, la captura y quiere destruir también los backups. Entonces, empieza a filtrar información con la conexión de command and control, lo va a hacer tunelizado para que no te enteres, va a intentar hacerlo de manera sigilosa y poco a poco para que no veas grandes tráficos en los sistemas perimetrales o va a utilizar diferentes herramientas y lo va a hacer de manera programada, va a intentar hacerlo todo eso de manera sigilosa y se llevará información tuya, de tus clientes o información para que igual tú no eres el objetivo y el objetivo es otro, que sabe, que se relaciona contigo y ataca a uno próximo para luego atacarte a ti. Por eso, cuando se habla de la seguridad de la cadena de suministro a los terceros, a lo mejor, es muy difícil que ataque a Airbus, pero voy a atacar a un proveedor de Airbus que sé que no es tan bueno como él, pero trabaja para Airbus. Entonces, una vez que cojo su información, voy a saltar. Entonces, ellos tienen un objetivo y el objetivo, a lo mejor, tiene un salto para llegar al objetivo, ¿vale? Y luego ya llega lo que todos conocemos. Ya lanzan el ransomware, que es una rutina de cifrado, entonces cifran la información y como te hayan conseguido cifrar las bases de datos, por eso hay que tener un backup offline siempre, fuera de línea, pues entonces aquí es donde ya llega el caos, ¿no? Porque en tus sistemas hay una disrupción de servicio, no funciona y te sale el típico mensaje de rescate que es en Bitcoin. Pues eso es un poco el modus operandi y así funciona. Entonces, sabiendo cómo funcionan, hay que evitar que no funcionen. Eso sí es sencillo, ¿vale? Y para eso, yo creo que hay técnicas y tácticas, se llaman MITRE, si queréis buscar algo por sobre ello, ¿no? Y estas fases, para que veáis cómo hacen ellos, que están muy avanzados, un poco más que nosotros, ellos siempre van un paso por delante, ¿no? Lo que hacen es especializarse en cada una de las fases y no lo hacen los mismos grupos de delincuentes. Hay gente que se dedica a las credenciales, otros a meterte en el sistema, otros a llevar privilegios, otros a lanzar la rutina y como ya son tan especializados, lo hacen muy rápido. Entonces, ellos colaboran y hablan mucho entre sí y eso dificulta las cosas porque cuanto más rápido hagan esto, menos tiempo de maniobra y margen tenemos. Bueno, entonces, a la vista de esta situación y este modus operandi, si tuviésemos que resumir dos o tres cosas con consejitos, ¿qué haríamos? Yo solo los voy a poner siempre aquí en azul, ¿vale? Como si fuera el cinturón de seguridad. Si queremos tener un poco de salvavidas, una de las cosas que más nos libra de un ataque de ransomware, sabiendo que nunca hay nada absoluto, siempre es la suma de muchas, ¿vale? Es que el sistema de protección del equipo, el endpoint, el antivirus, sea comportamental. Los antivirus de firmas no son eficaces. Hay que empezar a utilizar antivirus, EDR, XDR, esa parte es muy importante porque las firmas se valen. Entonces, si queréis un día os paso una lista de los diferentes antivirus y cuáles son más resistentes a unas cosas y otras porque ninguno es infalible, ninguno es infalible. Por eso el antivirus hay que complementarlo con más cosas. Pero es una de las cosas que más para. El antivirus ahora mismo nos para golpes. Es un primer golpe. Otro de los golpes que hay que evitar es la causa raíz. Si la mayoría de los problemas... Sí. ¿Me escuchas? Sí. Voy a aconsejar apagar los vídeos porque mejora la comunicación. Porque ahora parece que te pixelas un poquito. Entonces, si apagamos el vídeo, estamos escuchando igual y mejora la comunicación y tú déjalo encendido. Vale. Pero los demás lo... Vale. Ok. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Gracias. Otra de las cosas que tenemos que mejorar es un paradigma que viene de toda la vida y nadie dijo que lo de toda la vida sea bueno para siempre. Tenemos que romper con esto. ¿Vale? Tenemos que olvidarnos de las contraseñas. Las contraseñas son la causa raíz de la principal... de los principales problemas. Siempre están comprando contraseñas y es lo que está protegiendo las cosas del vino del mar. Si yo sé tu contraseña, te puedo atacar. Si no la sé, no te puedo atacar. Y eso se cumple. Si la contraseña es suficientemente segura, la gente no la recuerda. Y tenemos que utilizar diferentes contraseñas para cada diferente aplicación que manejemos porque si conocen una contraseña de un sistema no pueden saltar al otro. Y si la contraseña es fácil de recordar, no es segura. Por lo tanto, las contraseñas no son buenas. De hecho, esto, fijaros, esto es una... Esto sale de... de Microsoft, ¿no? Esto es el nivel de seguridad y la idoneidad de la solución, ¿no? Estamos aquí, ¿vale? De aquí hay que salir, hay que llegar aquí. Pero las cosas hay que ir por pasos. De las contraseñas nos tenemos que ir olvidando poco a poco y una de ellas es pasando aquí al doble factor de autenticación, ¿vale? Al MGA. Algo que tú sabes que es la contraseña combinado con algo que tú tienes o algo que tú eres. O es un token, es un push en el móvil o es una llave criptográfica, pero hay que tener un segundo paso porque hay que presuponer que el primer paso un día lo van a tener los malos. Y cuando lleguéis aquí o lleguemos aquí porque esto hay que ir por partes, nos daremos cuenta que aunque no es el medio 100% más eficaz porque tiene sus problemas, pero no lo suficientes como para que no pasemos por ese paso, hay que llegar aquí, ¿vale? Hay que ir a un mundo sin contraseñas. Al final, nos tenemos que olvidar de la contraseña y los fabricantes van a ir aquí y aquí tendremos un vector de ataque minimizado que es uno de los mayores que hay ahí. O sea que tenemos que mejorar el endpoint y tenemos que mejorar la autenticación con al menos un segundo factor. Esas dos cosas nos van a quitar el 70% de los problemas que hoy tenemos de seguridad. Fijaros que sencillo es, aunque no quiere decir que todo esto luego ponerlo en marcha sea trivial, pero las soluciones están bastante bastante pautadas. Bueno, otra amenaza que tenemos es el fraude al CEO o al proveedor. Bueno, esto es muy sencillo pero muy difícil de mitigar porque cada vez los fraudes son más sofisticados. ¿Esto qué es? Pues bueno, esto es al final mandar un correo simulando a alguien que crees que es y luego no es y te pide hacer unas acciones que no tienes que hacer pero sí haces. que puede ser descargar un archivo o pagar una transferencia al número de cuentas que te pasa de una factura que a lo mejor no es la que tú piensas que es. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros normalmente acabamos visualizando así. ¿Vale? Puede ser que te llegue un correo electrónico y que la gente pues le haga caso o no le haga caso pero puede ser que el correo electrónico no te llegue o lo hayas mandado y alguien te lo cambie. Y con eso os voy a aclarar un poco esos tres puntos. Puede ser que comprometan tu correo electrónico y lo que veas aquí en la pantalla y te lo haya mandado este remitente real y de confianza alguien te modifique este archivo. Eso es posible. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer. Entonces, claro, tú este correo electrónico lo recibes, lo recibes bien y al día siguiente alguien que ha comprometido tu correo te modifique este archivo y ya no te das cuenta de que este archivo no es el adecuado. Eso es muy complicado. Por lo tanto, hay que proteger muy bien el correo. Puede ser que sea al revés, que comprometan el correo de tu cliente y mande un correo tu cliente pero no lo mande él, lo mande el malo o sea que tú por el remitente no distingas y haya cambiado o le dé otro número de cuenta diferente, ¿vale? Otro archivo que tenga un número de cuenta para hacer una transacción. Y luego puede ser el caso tres que es que este que te mande el correo electrónico no sea el dominio de tu cliente sino que sea un dominio falso y la gente se lo crea porque aquí abajo ves que es la empresa que conoces. Por lo tanto, esos tres puntos pueden pasar y al final acaba en que ejecutas algo te bajas un archivo o haces una transacción económica con un tercero que no debieses. Nosotros esto en España lo vivimos frecuentemente y estos dos son ayuntamientos que han sufrido un ataque al proveedor con un fraude bueno, en realidad fraude al proveedor esto aquí los medios de comunicación se han equivocado que es cuando un proveedor te manda un correo y te dice Miguel, la factura que te había mandado el mes pasado hay que abonarla a este número de cuenta que es otro y ese número de cuenta es un número de cuenta de una empresa de un ciberdelincuente le haces la transacción y pierdes el dinero ¿vale? Entonces la gente piensa y dice oye, pues a lo mejor no es el fallo en la tecnología la tecnología es robusta y es el fallo en las personas que las podemos engañar entonces todo para ellos todo suma y si esto es más rentable que el ransomware se explota por aquí y si no por el otro lado ¿vale? O sea que al final el fallo humano estará siempre estará motivaciones económicas indicios o pistas normalmente ese tipo de fraude siempre viene por la necesidad de hacer un pago en una nueva cuenta el cambio de cuenta conoce la amenaza esa es la amenaza nos tiene que saltar la alerta cuando alguien de un proveedor te dice que hay que cambiar el número de cuenta cuidado con eso ¿vale? porque es una posible estapa o fraude y suele ser normalmente por un correo electrónico solución protocolo protocolo rigor los números de cuenta requerir alguna intervención telefónica directa contra el cliente al que tengas que pagar o abonar ¿vale? o sea que yo que hay protocolo y un certificado titular a bancaria no podemos hacer cambios al vuelo y las transacciones económicas nunca meter el número de cuenta directamente en la operación tener un número de cuenta en el RP dado de alta y utilizar remesas durante el pago porque a veces si la remesa no se paga en el momento la pagas a los 5 o 10 días la cuenta maliciosa la detesta al banco y la bloquea por lo tanto pagos instantáneos no remesas sí números de cuenta siempre validaciones con procesos donde haya intervención humana para comprobar que A y B están hablando con las personas adecuadas y van a hacer alteración en el número de cuenta y bueno luego lo que tenemos son diferentes fraudes de ingeniería social que son pues intentar engañar a las personas este está saliendo este mes por lo menos en BBB España es bastante intensivo y es bastante complicado de detectar porque cuando hacéis transacciones con el móvil que te pide muchas veces el ping o o te llega por SMS pues el móvil te va anidando los mensajes del banco ¿vale? pues ahora mismo los malos son capaces de meter un mensaje de estos aquí dentro como si fuera el banco pero no es el banco y aquí este es el phishing que está llegando te llega en el mismo del SMS del móvil de donde están todos los mensajes de tu banco y te aparece este y dices bueno me lo está mandando el BBVA y como normalmente se mandan con links cortos pues al final tú pinchas aquí y te dicen que bueno aquí lo que te invitan es a pinchar porque hay movimientos no autorizados al pinchar te lleva una página fraudulenta que a veces por la mera visualización si tu navegador no está actualizado y es explotable ya pueden hacer cosas como es robarte las contraseñas que tienes almacenadas en el navegador en el navegador no se pueden almacenar contraseñas y a veces lo que piden es una página donde pide usuario y contraseña la gente lo pone al final son técnicas para intentar engañarnos y conseguir información de manera directa o indiretta para sacarle crédito a la misma por ejemplo te pueden mandar una macro pero una excel con una macro la gente le da aquí rápido el botón y la macro al final lo que haces es ejecutar un código en tu ordenador y encima si eres administrador local de la máquina pues se va a ejecutar con privilegios de administrador por eso ni los administradores de los sistemas debéis ser administradores de las máquinas tienes que tener siempre dos usuarios uno con el que operáis normalmente y otro con el que administráis es muy importante por ejemplo esta excel que tenemos aquí evidentemente no la tengo aquí para descargar tiene un keylogger un keylogger es una aplicación que está corriendo en tu sistema y almacena las teclas que tú pulsas pues al final si el malo es capaz de instalarte en tu máquina un keylogger y sabe las teclas que tú pulsas pues va a poder conocer tus contraseñas por eso tenemos que jugar con todos estos riesgos conocerlos para mitigarlos con diferentes tipos de técnicas y tácticas posiblemente la formación del personal sea una de ellas en la hoja de ruta que tenéis que dibujar en la universidad y esto tenemos que tenerlo claro que un mal clic lo tiene cualquiera y un día llegas por la mañana con mucho trabajo despistado eso es como cuando ves el radar de todos los días y un día estás hablando por el móvil y te pasó y te cogió el radar y está ahí todos los días el radar fijo pues esto es lo mismo un día te va a coger con el pie cambiado va a ser un mail muy creíble y vas a aplicar mira esta semana nos pasó una cosa con un cliente muy complicada de atajar nuestro cliente tuvo un ransomware y le cifraron la información y se la llevaron no pagó rescate a cambio y lo estamos restaurando ya más o menos está bastante activo pero se llevaron sus correos electrónicos y un mes y medio después lo que están haciendo los malos es utilizar dominios falsos de correo para mandarle correos electrónicos a sus clientes donde le invitan a bajarse un archivo que es un malware pero debajo del correo utilizan conversaciones reales porque como tienen los correos reales pues entonces todo es muy creíble te llega un correo donde te pone a lo mejor de conversación con lo que me dijiste la semana pasada que lo tienen ahí abajo y está escrito el correo igual te dicen bájate ese archivo y ese archivo tiene un malware por eso fijaros lo difícil que es protegerse porque cada vez los ataques pueden ir más sofisticados y dirigidos eso es muy importante que lo tengamos en cuenta que los malos van de vuelta y cada vez serán más más y más difíciles atacar los problemas bueno más temas ya empezamos a tener contexto ya sabemos lo que es la amenaza lo que está sucediendo entonces bueno ya empezó a protegerme lo que tengo que hacer es conocerme a mí mismo tengo que saber cómo estoy frente a ese contexto porque lo que tienes que hacer al final es vivir con la amenaza la amenaza no la vamos a mitigar la amenaza cada vez la vas a conocer y te tienes que hacer como un camaleón tienes que adaptarte al medio porque es así tienes que intentar que pasar desapercibido para que tú no seas un objetivo blanco ¿vale? es muy importante eso y por eso tenemos que conocer un poco las amenazas y ahora las técnicas y las tácticas bueno pues me conozco esta slide va dedicada para aquellos que piensan que eso nunca te va a pasar a uno o que piensan yo en mi casa ¿qué tengo? ¿qué le puede importar? siempre os lo he dicho en casa siempre hay cosas que alguien estará dispuesto a pagar por ellos las fotos de tus hijos las contraseñas o los contactos con los que te relacionas porque a lo mejor la víctima no eres tú y es una persona con la que el malo sabe que tú te relacionas por tanto todo el mundo estamos potencialmente en el ojo en función de ciertas cosas que podamos tener o dejar de tener aunque no pensemos que las tenemos ¿vale? y es que esto es lo que hacen los malos fijaros lo que la gente está dispuesto a pagar por tus contraseñas de Netflix por tu contraseña de Paypal todo esto tiene un precio en internet por tanto todos los que estamos aquí tenemos cosas de estas o algunas eso quiere decir que todos somos potenciales víctimas esto es lo que he sacado de un informe tenía que haberlo actualizado disculpa lo tengo de septiembre de las credenciales localizadas fijaros las credenciales localizadas publicadas linkeadas y cuáles son corporativas son muchísimas por eso para mí el problema raíz es quitar las credenciales las contraseñas quitando eso vamos a quitar un vector brutal de ataque o en modo grande como este que veis aquí todo esto son suplantaciones que van a hacer accesos no dan abasto tienen tanta información por tanto hay que estar un poco en la cola y no en la cabecera del tren si pensamos porque estaréis pensando después de todo esto y esto a mí me va a pasar me puede pasar este ransomware me puede pasar este fraude al proveedor yo creo que si repasamos esas preguntas te vas a identificar con la probabilidad que te pasa en la medida que hagas matching en más de ellas el riesgo va a subir ¿usáis contraseñas para validaros a los sistemas? ¿usáis solo un factor de autenticación? ¿o usáis dos factores de autenticación? ¿algo que tú sabes con algo que tú tienes o algo que tú eres? ¿o incluso no usáis contraseñas? yo creo que esa pregunta la podríamos hacer a muy pocas entidades pero esto es lo que quiero saber ¿usáis contraseñas para validar y para proteger los sistemas? ¿mantenéis actualizados los sistemas operativos servidores clientes y las aplicaciones de los sistemas operativos que se contienen en su interior navegadores RP aplicativos tipo adobe todos los elementos de software están actualizados? ¿con qué frecuencia? ¿quién lo hace? ¿con qué ventanas? ¿están programadas definidas? ¿disponéis de endpoints con capacidad comportamental más allá de las propias firmas? ¿almacenáis contraseñas en los navegadores? ¿utilizáis gestores de contraseñas? ¿cambiáis y reutilizáis contraseñas de diferentes servicios? ¿la cuenta de administrador local de las máquinas que tenéis instaladas es la misma para todos? ¿conocida una conocida a todos? ¿el usuario con el que te validas los administradores de sistemas es administrador o trabajas con un usuario con privilegios limitados? ¿alguna vez habéis instalado software no legal no licenciado pirata es aquel que en un sitio vale dinero y en otro sitio misteriosamente vale cero sin nada a cambio estamos seguros que será sin nada a cambio o ese será un software que han tenido la capacidad de desbloquearle la protección y además instalarle o modificarle algún tipo de librería para que se instale un malware en tu sistema que ellos saben todos los antivirus que hay de mercado tendrán la capacidad de evadir a uno de ellos porque todo software pirata tiene riesgo ¿tienes una copia de seguridad offline o son online? ¿tienes cifrados los equipos y soportes los archivos para que el día que los malos entren en tu casa y se lleven algo no vean lo que se llevan cuando salgan de tus sistemas porque tengas un IRM? ¿monitorizas la actividad de tu red no la de disponibilidad la de seguridad haces un por mirroring del tráfico de red hay un IDS de red es el tráfico horizontal correr a los firewalls correr a los directores activos en un 100 y miras a verla si tu red está monitorizada y alguien se encarga de revisar toda esa actividad y tienes protocolos básicos de si pasa esto haz esto tienes las reglas del juego escritos estas preguntas te dan la foto de tu postura de seguridad de la organización bueno pero todo esto que tenemos que ser conscientes que lo seremos tenemos que ser perdón conocedores tenemos que ser también conscientes y para eso os quiero enseñar algunos riesgos algunos ya lo vimos vale pero vamos a repasarlos un poco de manera ordenada ingeniería social bueno ingeniería social lo de siempre el phishing al final es un ataque donde la víctima es la persona el usuario no todo es tecnología cuando vayamos invirtiendo en tecnología nos daremos cuenta que la tecnología la tecnología sí que lo usan las personas y si a las personas le pregunto la contraseña y me la devuelve de nada vale entonces claro evidentemente no se lo voy a decir no se lo voy a hacer así lo que voy a hacer es engañarla y quiero robarle sus cuentas sus contraseñas o infectarle con algún tipo de malware esto al final nosotros aquí en España tenemos un timo que es muy conocido que es el timo de la estampita que es que bueno como veis en la pantalla ¿no? donde está la bolita lo coges la bolita está en el punto medio donde está la bolita en la derecha y ahora apuestas y cuando vas a apostar y la bolita crees que está en el punto que está no está hay muchos timos el timo de la estampita lo inventó Julián Delgado en el año 1910 y esto del phishing es el timo de la estampita evolucionado en un contexto tecnológico es decir han cambiado un poco la tecnología y ahora pues se hacen de otra manera y mirad voy a compartir con vosotros de manera anonimizada una táctica que hicimos simulado de ingeniería social a una entidad pública aquí en España hicimos esto mandamos un correo electrónico a los usuarios que los encontramos publicados en internet en diferentes medios los buscamos bueno esas técnicas se llaman OSIN se puede buscar y simulamos al departamento de informática y el correo electrónico no era del ayuntamiento era un ayuntamiento nos inventamos el correo y el dominio era diferente dominio muy parecido muy parecido en vez de no sé si recuerdo si era dos R's tres R's algo que pasaba desapercibido y escribimos lo siguiente buenas tardes debido a las tareas de mantenimiento de los servidores del correo electrónico del ayuntamiento vamos a proceder a dar de baja las cuentas inactivas siempre suele ser así algo así rápido como que no lo haces complicado para confirmar que tu cuenta siga operativa por favor inicia sesión en la URL este es el gancho y si no lo haces en el plazo de tres días laborales vas a perder el correo porque te lo vamos a dar de baja muchas gracias por tu colaboración este correo lo mandamos y cuando llegabas al link llegas a esto que es el portal corporativo que evidentemente no es el real es un señuelo está capturado para que aparentemente sea el mismo cuando inicia sesión falla me quedo con el usuario y la contraseña y te devuelvo al portal original vuelves a iniciar sesión entras y crees que no ha pasado nada porque a veces igual metí más la contraseña no ya me la quedo vale pues eso lo hicimos lo mandamos a 300 personas a 305 en concreto 111 abrieron el correo de esas 111 86 siguieron el enlace se creyeron el mensaje y de esas 86 lo peor de todo eso es que es 74 nos dieron credenciales si hacemos el porcentaje de 74 sobre los 111 porque de aquí a aquí igual es de jadez porque no vieron el correo no lo sabemos el porcentaje de la persona que abre el correo frente perdona que manda datos frente al que abre el correo es altísimo entonces de nada vale que todo eso esté muy bien protegido bastionado monitorizado asegurado si la gente le da las contraseñas a la primera de cambio entonces los malos lo saben contesto amenaza y lo que hacen es explotar tu eslabón más débil de la seguridad ¿cuál es? las personas el eslabón más débil ¿cómo procedemos? ¿cómo podemos hacer para prevenirnos frente a este tipo de ataques? bueno pues esto es un poco de divulgar a personas ¿no? a usuarios lo primero evidentemente siempre hay que hacer esto ¿no? revisar el remitente que es Indiceser hay herramientas también técnicas filtros avanzados de spam que incluso te permiten hacer cosas avanzadas un filtro es incluso que si ese correo electrónico llega a muchas personas el filtro se da cuenta de que es malicioso o si el dominio tiene muy poco tiempo de duración el correo ni se dispensa al usuario ¿vale? pero bueno lo principal es el origen segundo punto la persona puede coger y ver el dominio bueno esto es un dominio de España si no vamos a juicisun.com y tú miras el dominio y si se creó pues hace tiempo pues no hay ningún problema pero si el dominio se creó hace una semana ese dominio pinta mal estas cosas incluso insisto hay herramientas que se encargan de hacer eso están en los seguidores de correo ya miran ellos los dominios son recientes y los meten en la parte de cuarentena segundo punto este es el hábito que hay que intentar corregir al usuario no pueden seguir los links no pueden seguir los links links de correo no conocido sospechoso muerte súbita si tienes que cambiar las claves del banco nunca sigas el link del banco vete al banco vas a la dirección del banco y haces el cambio ¿vale? por lo tanto esto es muy importante de hecho también hay sistemas de antivirus que permiten de correo electrónico que permiten eliminar determinados links y luego normalmente siempre juegan con la inmediatez ¿no? la consecuencia negativa o lo haces rápido o cuentas inactivas nunca has llegado un correo electrónico en whatsapp que dicen si usted no reenvía este correo a 50 más pues se te caen las manos no se te van a caer las manos y yo lo voy a mandar por si acaso ¿no? pues no eso es lo que están haciendo sentiendo un ataque de la acción de servicio o de N exponencial y si todo el mundo lo hace lo hace lo hace pues whatsapp se cae por decir algo por tanto eso es importante y luego hay un mito la gente piensa que como la cuenta es segura tiene un protocolo seguro SSL bueno SSL dependerá ¿no? pues todos piensan que es adecuado no ese mensaje ya sabéis que tenemos que intentar trasladar usuario que no es así simplemente lo que está diciendo esto es que yo me voy a relacionar desde mi equipo cliente con esta máquina a través de protocolos cifrados pero igual le voy a dar a los malos la contraseña de forma segura entonces HTTPS no es seguro es seguridad por la página pero tengo que saber si la página a la que me voy a conectar es quien dice eso y no nada tiene sentido ¿no? pues eso es importante esas son las lecciones aprendidas que tenemos que conocer o transmitir según estemos en el rol adecuado en la organización y todo eso además hay diferentes páginas a nivel estatal que nos ayudan podemos estar suscritos a diferentes boletines aquí nosotros en España nuestro centro de seguridad a nivel de empresa privada se llama INCIBE y a nivel de empresa pública se llama Centro Criptológico Nacional CFN como decía Ángel ¿no? pues hay boletines que tú te puedes suscribir y los usuarios y pueden ver las campañas que están haciéndose en cada momento conocer contexto si yo sé que hoy por la mañana hay un fraude del banco ya estoy más alerta necesito que todo eso sea cultural que la gente esté acostumbrándose a recibir cosas para que la amenaza no se materialice y degrada el activo bueno mecanismos de identificación y autenticación ya vimos algo también ¿vale? yo aquí cuando llegamos a esas slides ya fuimos pasando por un poco de contexto ¿no? errores frecuentes bueno la derecha evidentemente ¿no? que os voy a decir este es el el documento que se publica normalmente siempre me traigo en la presentación este siempre me lo traigo no actualizado a propósito no penséis que tengo dejadez sino porque como no cambia siempre es el mismo yo me cojo el 17 el 18 el del 20 siempre está el top 10 de contraseñas que usa la gente 1, 2, 3, 4, 5, 6 password QWERTY que es coger la Q dejarte caer a la derecha para hacer Y y veces que la gente agarra en la P y tira más son contraseñas fáciles ¿vale? entonces errores frecuentes es contraseña sencilla perdón reutilización de contraseñas si yo sé tu contraseña de Gmail y usas la misma en Facebook estás vaciliado en Gmail y en Facebook hay que reutilizarlas no hay que reutilizarlas luego veremos cómo hacemos porque todo eso es complejo otro error frecuente es guardar las contraseñas en sitios de manera no cifrada en texto plano evidentemente no las podemos guardar en un Word en un archivo de texto y guardarlas en el navegador es como guardarlas en un Word o en un archivo de texto o sea que ahí no se pueden guardar evidentemente un error muy grande es compartir contraseñas que a veces la gente como tiene que acceder al mismo medio y solo tiene una contraseña la comparte eso se llama suplantación de identidad es estatificado es un delito entonces no se puede compartir la contraseña porque la contraseña es el usuario nos permite la trazabilidad saber quién hizo qué y si comparto esto pues me cargo la axioma no hay seguridad y por último generar contraseñas en base a patrones claro voy a tener un patrón voy a todas mis contraseñas van a empezar el nombre del proveedor Facebook pues pongo Facebook seguido de mi fecha nacimiento punto es y la otra es Google mi fecha nacimiento punto es tengo contraseñas diferentes pero son patrones son patrones el momento que el malo sepa uno conoce tu patrón y te genera todas y me dice joder Miguel es que si no tengo patrones no me acuerdo si lo sé por eso las contraseñas no son buenas el método falla entonces os voy a enseñar un método para vivir con ellas mientras no nos las carguemos porque hay que conseguir exterminarlas pero como esto es como lo de saber inglés y francés a la perfección tengo que seguir viajando y no voy a esperar ser bilingüe para viajar tengo que seguir disfrutando del camino pues esto es lo mismo mientras la tecnología madura y nos permite olvidarnos de las contraseñas utilizaremos gestores de contraseñas y métodos de autenticación con doble factor ¿vale? pero bueno para aquellos todavía que no vean la fortaleza de una contraseña o su debilidad podemos ir al password checker de Kaspersky ahora que Rusia está tan de moda ¿no? y intentar ver la robustez de la contraseña ese simulador pones un 234 y te dice que esa contraseña ha aparecido incluso todas estas veces en bases de datos filtradas y que se puede alterar romper por el ataque de fuerza bruta que es todas las combinaciones de manera instantánea esta no se puede utilizar si ponemos un 234 bueno es una contraseña que no aparece en las bases de datos publicadas de brechas de filtraciones las que hubo en MySpace en LinkedIn en Facebook pero te está diciendo que se puede craquear fácilmente no tan fácil como la anterior ¿por qué? porque la anterior era combinaciones del 0 al 9 tres dígitos 0, 0, 0, 0, 1 9, 9, 9 eso una máquina dándole vueltas va a ir rápido y al final pensemos que también ojo los algoritmos de contraseñas es matemática están diseñados para que la función sea exponencial con lo cual digamos un momento en el que se vuelve tan difícil por un tema de tiempo con la computación cuántica todo eso se va a desmontar ¿vale? pero bueno esto es más difícil porque metemos letras mayúsculas minúsculas la longitud es mayor combinatoria lo de n factorial k factorial y menos k factorial lo de toda la vida bueno pues una contraseña buena pues esta es buena esta es buena pero bueno a ver quién la aquí a ver quién la recuerda es fácil de recordar si es verdad es un poco tediosa pero bueno cambiar el 0 por el el 0 por la O el 3 por la E meter un signo bueno pues esta es buena y te valdría y por fuerza bruta estaríamos en esta parte de la matemática protegida con computación no cuántica ahora bien esto dale vueltas para que sean patrones para que la aplicación sea diferente la cosa se complica ¿vale? pero bueno que para tener una contraseña de un 2-3-4 si vamos a por una contraseña mejor de momento ir tirando con una regla de ese tipo letras mayúsculas minúsculas signos de puntuación con algún tipo de regla que cuando tenéis esa contraseña de un 2-3-4 este es el camino intermedio doble factor de autenticación lo habréis visto porque Gmail ha quitado las contraseñas directas y te pide usuario contraseña y un doble factor que ahora te pide un push en YouTube para poder acceder por lo menos aquí en España está activada no sé si lo van haciendo por regiones pero Gmail quita las contraseñas va a eliminar a los usuarios que no tengan doble factor de autenticación ¿por qué? porque ya ha visto que es inseguro bueno ¿eso qué quiere decir? cuando uno se conecta te pide usuario correo electrónico ¿vale? y luego pues te pide un código este código que es el de Google Authenticator lo instalas en tu móvil y dura 60 segundos ¿qué pasa? que si tú te conectas en un sitio de manera insegura te roban las contraseñas o bueno o las conocen mientras tengas el móvil bien cuidado no podrán acceder al sistema ¿vale? entonces algo que tú sabes con algo que tú tienes si te roban lo que tú tienes tienes el problema pero bueno es un segundo factor es un segundo paso esto al final se traduce cuando tú metes usuario tú puedes tener esos segundos factores en Gmail ¿vale? te puede pedir un lápiz USB un código de una tarjeta porque te da te da como cuando te registras te da una tarjeta de 10 coordenadas para que te con 10 numeritos para que te los puedas poner uno uno tras otro los días que te olvides del Google en casa de Google Authenticator del móvil o te puede incluso mandar un SMS al móvil que tú quieras ¿vale? entonces tiene diferentes métodos de autenticación que pueden vivir juntos por un día que falla alguno de ellos esa es un poco la simulación aquí es cuando te pide el USB o aquí es cuando te pide el código del Google Authenticator bueno cuando os decía cuántas personas están leyendo vuestro Gmail voy a ver si soy capaz de compartir sí me viene aquí mira voy a conectarme aquí al Gmail que tengo aquí preparado esto aquí me lo está cogiendo de un programa que os voy a enseñar ahora ¿vale? no está en el navegador es un que se llama las PAS y automáticamente él me introduce la contraseña de forma segura que se conecte a un servidor web y lo mete aquí y aquí abajo vais en detalles ¿vale? cuando lleguéis a casa luego vais aquí a detalles no sé si habéis accedido alguna vez y aquí tenéis las diferentes sesiones abiertas de vuestro Gmail detalles Chrome ahora mismo la versión del Chrome Chrome móvil un iPhone tenéis que revisarlas si las sesiones abiertas desde IP hay alguna extraña una hora rara o algún dispositivo que no conocéis podéis aquí gestionar y cerrar la sesión y evidentemente cambiar la contraseña y seguro que pondréis una más robusta y un doble factor de identificación ¿vale? vale ¿qué más? bueno tenéis más opciones de ahí dentro de Gmail pues para ver qué dispositivos están dados de alta asociados a tu cuenta para que nadie pueda acceder desde un dispositivo que esté autorizado bueno hay diferentes opciones de seguridad si habéis una opción incluso de privacidad podéis hacer que los anuncios que recibáis en Gmail no sean dirigidos cuando buscamos ahí qué voy a hacer el fin de semana y quiero decir pues me voy a ir a España a conocer alguna ruta de algo lo que sea al día siguiente en Google tú vas a buscar anuncios similares eso es porque Gmail busca las palabras y las usa con la publicidad para que sea comportamental por comportamiento bueno tienes una opción incluso para para que los anuncios no sean dirigidos de recibir los anuncios pero no los dirigidos en tus búsquedas y bueno si queréis activar estos mecanismos de autenticación en dos pasos eso que te pide usuario o contraseña y un numerito en el móvil que te puede mandar por SMS o te puedes bajar una aplicación que se llama Google Authenticator si esto lo queréis hacer para vuestra vida personal para la profesional hay que hacerlo con algunas herramientas ¿vale? de verdad pero para la vida personal en las herramientas como Twitter Amazon Dropbox IOS Facebook todo ese tipo de herramientas LinkedIn todas esas herramientas tienen una opción de doble factor de autenticación y aquí os voy a dejar los enlaces para que lo podáis bajar y configurar la presentación os la voy a pasar luego por si os resulta de interés no os preocupéis mirad esto de la doble autenticación o de los mecanismos de autenticación incluso llega a nivel de sistema operativo doméstico tú en tu Windows de casa puedes reconocerte por tu patrón biométrico si tienes vector de huellas si tienes una cámara bueno y es compatible con la versión de Windows Hello X que sea te puedes validar sin contraseña poniendo un pin con un USB o incluso puedes poner la opción de imagen este que tengo yo es uno que puse que pones y hace tres clics en sitios y se inicia sesión pues por ejemplo podría ser el faro el faro y el escudo y iniciaría sesión y no sería con contraseña ¿qué estamos haciendo? quitar el vector de atrás la contraseña ¿vale? e incluso en esta opción de Windows podéis por Bluetooth hacer un bloqueo dinámico para sincronizar el móvil con el PC de forma que si se aleja del radio de alcance del Bluetooth que es más de 10 metros 15 metros automáticamente el dispositivo suportado y se bloquea ¿vale? que al final el móvil va a ser un elemento muy diferencial para autenticarse estando cerca igual se activa y si no lejos igual se bloquea bueno los gestores de claves criptográficas ¿qué es esto? un gestor de claves criptográficas pues es un sitio para almacenar las contraseñas de forma confiable es que la palabra segura hay que tener cuidado con su utilización ¿no? confiable quiere decir que es mucho mejor tener las contraseñas en sitios específicos para guardar contraseñas que en sitios no específicos para guardar contraseñas ¿vale? entonces en los primeros pasos podéis utilizar gestores de contraseñas on-premise para instalar en vuestros equipos o podéis utilizar gestores de contraseñas basados en nube bueno a veces algunos tienen pequeños sustos pero bueno es un tema de confianza yo creo que al final posiblemente estos señores de las PAS aunque han tenido un susto estos días no por un problema de ellos sino por un problema diferente seguramente custodien mejor las contraseñas que nosotros que no nos dedicamos a eso sino nos dedicamos a otras cosas entonces yo creo que esto es divide y vencerás y tener un tema de confianza con buenos proveedores las PAS pero equipas lo que te permite es como veis eso a la pantalla es un sitio donde guardes las cuentas ahora bien fijaros como están los malos devolucionados tú pones KIPAS en internet en google y te sale este KIPAS.com y este KIPAS.info ¿cuál cogeríais? pues fijaros que este de aquí que tiene mejor pinta es un malware es malo y este es el bueno en google en google te salen todos estos porque los malos lo saben que la gente usa eso como yo sea capaz dice el malo de engañar a una persona y que instale un gestor de contraseñas que es un malware embebido obtengo todas sus contraseñas y ahí el único de todo esto que es bueno es el el único que tiene bicho es el perdón el KIPAS.com tiene bicho es coger el ORG perdón es el bueno KIPAS.info este no tiene problemas pero los malos fíjate que como saben es al revés los malos saben nuestros comportamientos y dicen voy a intentar engañarles para que se puedan bajar gestores de claves maliciosos y hacen gestores parecidos por tanto si queremos instalar un gestor de claves criptográficas adecuado uno de ellos puede ser este KIPAS.info lo bajáis lo instaláis y ahí se guardan las credenciales automáticas si queréis utilizar uno en la nube puedes utilizar por ejemplo LastPass LastPass te permite almacenar diferentes credenciales de forma que tú quieres ver hacer a Amazon pinchas aquí y él solo se encarga de hacer a Amazon sin meter la contas ¿vale? no sé si voy a hacer aquí un ejemplillo a ver si puedo para que veáis cómo es yo voy aquí al gestor de credenciales tengo mis credenciales y yo puedo coger o buscar por ejemplo y ya está entro aquí y él solo lo hace me va a meter la contraseña y va a acceder aquí tengo otro bueno lo tengo actualizado abro la bóveda y aquí yo puedo más o menos acceder a lo que yo quiera automáticamente a ver si tengo aquí alguno iniciar y él se va a conectar a la página web y me va a conectar a la sesión ¿veis? yo no he hecho nada tiene una contraseña muy robusta fijaros como de robusta como yo configure yo creo que lo puedo configurar por aquí a la hora de meter una contraseña a ver si puedo mira me tengo puesto que me genere contraseñas con mayúsculas minúsculas números símbolos de 12 caracteres y esto lo hace el solo lo hace el solo y yo no sé las contraseñas son todas diferentes es bueno no las tengo que teclear ya veremos el riesgo que hay cuando tecleas una contraseña e incluso fíjate lo que hace el sector de contraseñas me está monitorizando las contraseñas que yo manejo de diferentes clientes en mi caso para ver si están en alguna brecha en internet a ver si las quieren el gestor de contraseñas monitoriza la seguridad por lo tanto es una buena opción los gestores de contraseñas y yo creo que es una opción mientras las contraseñas estén vivas y presentes con nosotros es interesante para utilizar claro lo importante que es asegurar muy bien el acceso al gestor de contraseñas ¿vale? o sea no podemos hacer al gestor de los gestores donde están todas las contraseñas sin usuario contraseña y el segundo factor de la utilización ¿vale? hay que proteger muy fuerte el propio gestor de contraseñas en el inicio de sesión ¿vale? y porque solo te tienes que acordar de esas contraseñas ¿vale? bueno más riesgos ¿es seguro conectarme a internet a través de un cibercafé? por ejemplo de un ordenador que no conozco pues pues tiene riesgos mira esto de aquí es un aparatito que se mete entre el teclado y el ordenador eso es de los más antiguos ¿vale? de un PSD2 y lo que hace es guardar las pulsaciones que hace el teclado por lo tanto a veces los malos hacen estas cosas y se sitúan en dispositivos que yo si tengo todo muy bien y me conecto a un dispositivo súper seguro de la universidad o en HTTPS lo que sea pero yo la contraseña la pongo en un entorno inseguro me convierto en inseguro ¿vale? por eso a veces los bancos hemos visto algunos sistemas que cuando te piden las contraseñas no te dejan teclearlas con el teclado porque a lo mejor estás en un sitio comprometido y te sale un teclado en la pantalla que claro que aquí poner J para adelante para atrás no es pincharlo no te coge las pulsaciones del teclado ¿vale? por eso estas cosas tienen un porqué porque hay gente que se ha dado cuenta de que puede estar en entornos inseguros y te intenta proteger con un mecanismo que esto también es verdad que es más incómodo y tardamos más sin componerlo ¿vale? pero es el porqué del motivo y por otro lado a veces si queréis lo podéis activar esto yo puedo conectarme por ejemplo a una cuenta de Gmail en un cibercafé y en vez de meter la contraseña puedo utilizar un patrón en el móvil con una aplicación de Gmail de forma que yo me conecto pongo Gmail pongo el usuario mi correo electrónico me sale en el móvil pongo el patrón y automáticamente entro a navegar dentro de Gmail en un cibercafé sin haber metido la contraseña ¿vale? son sitios adecuados para intentar meter en sitios hostiles sin generar riesgos o sea que es importante conocer estas medidas lo importante lo resumir para resumir esos puntos es es vital saber desde donde me conecto evidentemente que el equipo sea confiable si es corporativo seguramente lo será porque lo administraremos de manera segura pero si es un equipo personal no sabemos si está infectado porque igual tiene algún malware tanto eso es lo que pasa mucho en COVID-19 en teletrabajo la gente está permitiendo las conexiones desde equipos no corporativos y eso tiene altos riesgos segundo punto a través del medio que me conecto que sea fiable por ejemplo si me conecto una conexión wifi pública maliciosa igual pueden capturar el tráfico mientras lo tecleo por tanto la conexión debe ser fiable el equipo confiable y evidentemente a donde me estoy conectando es el servidor que creo que es en verdad es lo que hacen muchas veces con la ingeniería social pinchar en un enlace que simula una página que no es la suma de estas tres cosas da un grado de confiabilidad muy elevado vale la solución lo que os decía es ir pensando en olvidarse de las contraseñas de manera gráfica más o menos puede ser así como veis en la pantalla me meto en dominio pincho el botón y dentro y no hay ninguna contraseña ¿de acuerdo? los malos no van a poder sacar el dedo por la ventana y pinchar en el botón entonces son maneras de mitigar riesgos bueno más cuestiones si ya conozco la amenaza me empiezo a conocer a mí mismo vamos a ver lo que la amenaza sabe sobre mí porque es lo que va a atacarme aquí tenemos cosas más o menos sofisticadas tenemos la parte que se llama la búsqueda en la parte de OSIM pero os voy a enseñar una página que seguramente algunos conocéis y el que no pues bienvenido yo os la presento He sido vulnerado o hackeado vais aquí podéis meter vuestro correo electrónico y os va a decir si está vulnerado o no entre las brechas más conocidas que están sucediendo últimamente pues de esa manera los malos usan esto y otras millones de cosas más complicadas pero ellos buscan envases de datos donde están liqueadas o vuestras credenciales pero bueno yo creo que hay que empezar por el principio y una de ellas es esta es saber si vuestras credenciales están en brechas porque si vuestros correos electrónicos están en brechas los malos tienen ese correo electrónico y lo acabarán explotando bueno otro punto importante acordamos acordaros lo decíamos al principio puede ser que los fallos vengan de la tecnología la tecnología no es perfecta va a ser siempre va a tener siempre fallos y hay que corregirlos lo antes posible pero bueno los fallos van a existir siempre necesito un sistema de estar revisando continuamente las vulnerabilidades de los sistemas y actualizándolos es muy importante tener el parque de dispositivos correctamente actualizado de parches de vulnerabilidades cuando son muchas hay herramientas que te permiten ordenar el tiempo es decir de todas habrá servidores más críticos vulnerabilidades más críticas porque sean explotables algunas son críticas pero igual no tienen un exploit pues hay que ordenar las vulnerabilidades por nivel de criticidad de tus recursos aquellos servidores que sean más delicados y sobre todo aquellas vulnerabilidades que tengan algo que se pueda explotar fácilmente empezamos por ahí y seguimos por el siguiente ¿vale? porque todos a la vez no vamos a poder hacerlo y tendremos una ventana de riesgo ¿vale? esta ventana de riesgo hay que asumirla controlarla y compartirla con quien proceda por tanto eso es importante ¿vale? y luego hay herramientas que te ayudan a tener todo esto más actualizado también tenéis mejor que pensar en invertir en algunas herramientas bueno pues una de ellas es esta que veis en la pantalla es una solución de Saitomi Password o Panda que va cambiando de nombres que te permite tener un endpoint con EDR y además te permite tener un módulo de lo que se llama Pass Management que te permite parchear los equipos de tu red los equipos y no parcheas solo las funciones de Windows sino también de tus dispositivos el Chrome del Explorer del Adobe del Acrobat Reader del KeyPass si tienes algún tipo de actualización te permite actualizar los dispositivos y te permite tener una foto de cuantos están vivos fuera de vida está bastante bien ¿no? un panel de gestión para poder vivir con el riesgo de manera más controlada bueno otro punto importante software de confianza eso es fundamental si uno está malo va a un sitio de confianza que es el médico porque piensa que el médico le va a recetar una cosa adecuada y luego la comprará en el sitio adecuado hacemos esto con el software utilizamos software de confianza si utilizamos software de confianza es donde lo bajamos y donde lo adquirimos pero muchas veces tenemos las malas praxis de intentar tener en mi casa el Adobe Photoshop un Windows porque vale dinero y bajamos a un sitio donde no es de confianza no es el fabricante e instalo lo que aquel fabricante o no fabricante te ha dispensado entonces si tú instalas un malware en tu equipo no tiene nada sentido o sea que es muy importante asegurarnos de que el software que bajamos es de confianza el software pirata no es de confianza es como los huevos kinder esos de aquí tienen sorpresa todo el software no legal tiene un incentivo para generarse y crearse que es propagar algún tipo de malware bueno muchos por ejemplo este un keygen esto es el típico generador de código si yo quiero un Adobe el Adobe Acrobat le pincho aquí y me dice el código para licenciarlo el keygen lo típico este programa al ejecutarse posiblemente en sí mismo sea un malware sea un programa que lo que sea es un keyover algo que se instala en tu ordenador para coger las pulsaciones de tus teclas los malos saben que tú necesitas esto te conocen y lo que hacen es ponerte cosas para materializar la amenaza y explotarla bueno entonces como actuamos poco a poco en esta hoja de ruta y os voy a poner antes una pequeña slide para intentar explicar un poco qué pasa cuando las cosas nos evitan y es que llega el momento del incidente de seguridad bueno si queréis un día bajar una guía hay una guía que hicimos que se hizo aquí en España muy interesante que es cómo tengo que salir de un incidente de ransomware y al final pues pone un copo las fases fundamentalmente bueno que están aquí están escritas cuando llega un incidente de ransomware que es cuando vamos del punto 3 al 4 esa carretera que dejamos de ver y se han hecho administradores de dominio y tienen persistencia y pues lo que hay que hacer cuando uno llega en ese momento pues siempre es contener contener suele ser lo que llamamos a lo bruto tirar del cable es decir tienes que intentar primero que el juego no siga extendiéndose entonces hay un equipo de contención y luego se crea un equipo en paralelo de investigación forense para saber la causa raíz lo que ha pasado y un equipo de restauración hay gente de sistemas y gente de ciberseguridad especialistas en forense seguridad y sistemas entonces esos equipos suelen trabajar en paralelo el equipo de restauración normalmente es el que suele ser el que tiene que trabajar para dar vida a todo otra vez y en esos momentos depende del nivel de compromiso a veces es mejor hacer un punto y aparte y la edad de hielo porque muchas veces restaurar sobre lo que no está confiable es un riesgo porque no sabemos cuánto tiempo han estado los manos y por eso muchas veces las instalaciones se hacen de cero limpias es muy costoso pero la gente que no lo hace así sufre la estadística siete de cada diez entidades que sufren un ataque en el corto plazo reciben un segundo ataque y es porque no han limpiado bien lo de ¿vale? por tanto siempre hay que contener el ataque un equipo tratar de restaurar y recuperar con servicios de calidad y luego al final lo más importante prevenir para que no vuelva a pasar y para eso hay que hacer lo que se llaman las lecciones aprendidas ver por qué pasó conocer el problema causa raíz y ver qué vas a poner para que no vuelva a pasar nosotros esto en España lo tenemos que hacer y comunicar incluso a determinadas autoridades de control tenemos que darle comunicación a los centros que nos protegen públicos y privados a fuerzas y cuerpos de seguridad y a la autoridad de control en materia de protección de datos porque si no lo hacemos nos sanciona e incluso tenemos que dar publicidad de las brechas de seguridad para que los terceros las conozcan y sobre todo si hay riesgo en libertades y derechos de las personas y afectados ¿vale? pues aquí lo tenemos bastante regulado y hay que comunicar en menos de 72 horas y resolver el incidente en informe el incidente en 30 días la restauración lo que sea pero el informe forense explicar el motivo por qué ha pasado y qué voy a hacer para que no vuelva a pasar lo tenemos que hacer en menos de 30 días bueno y para ir acabando la hoja de ruta la hoja de ruta siempre es mejor que no pase pero también hay que ponerse en el escenario de si pasa saber lo que tengo que hacer para tener más o menos garantías entonces como más vale prevenir lo mejor es conocer aquellos que no conocíamos que de pequeño eras tolerante al riesgo ¿no? y podías coger las cajas como quisieras no te dolía la espalda pues no pasaba nada pero cuando tienes una edad y te empieza a dolar la espalda te acuerdas que si alguien te hubiera dicho que de pequeño había que coger las cajas así igual las cosas cambiaban por lo tanto lo primero siempre es conocer y luego es que la gente te haga caso entonces riesgo lo que siempre decíamos ¿no? ser consciente y ser conocedor hay que explicar a la gente los riesgos para que cuando implantéis medidas de seguridad en la universidad la gente entienda como positivo esas medidas de seguridad y no como rechazo porque la seguridad es verdad que a veces es un poco más incómoda ¿no? el tener que meter algo ahí un pendrive un USB una contención más robusta bien siempre bajo la premisa de confianza cero de pensar que pueden estar dentro y que todo eso siempre es así y que nunca podemos pensar de que el malo no va a entrar y que es la suma de muchas cosas pero bueno siempre hay una regla que a mí me gusta mucho y Ángel también que la compartimos que es la ley de la ley de Pareto ¿no? del 80-20 a veces con el 20% del esfuerzo conseguimos el 80% del resultado vamos a por ese 20% el esfuerzo que es el 80% y además luego del 80% al 100% a veces es un poco infierno son pasos muy duros la montaña es muy empinada pero vamos a llegar a esa montaña que si llegamos con eso a esa montaña nos quitamos muchos problemas ¿cómo llegamos? olvidándonos de que con un factor llegamos dos factores dos no pido la olvidada de contraseñas segundo factor de autenticación muy importante conexiones remotas VPNs usuarios administradores de dominio usuarios con grandes privilegios doble factor sí o sí y los otros también pero bueno hay que empezar por algunos ¿vale? contraseñas en sitios seguros no navegadores no patrones gestores de claves criptográficas si no os fiáis de la nube a la tierra on-premise si no en la nube ¿vale? pero eso es importante así nos olvidamos de patrones para que no haya movimientos laterales en caso de que infrinja la seguridad de un sistema aplicativo gestionar las vulnerabilidades auditoría constante en la medida de lo posible y parcheo saber lo que tengo comprometido en el fabricante y cuando dispensa el parche instalación lo antes posible ventana de riesgo mientras el equipo no esté parcheado estás puesto es explotable copia de seguridad evidentemente bueno pues hay la típica regla de tres copias en dos formatos en un sitio fuera de de la ubicación lo importante es tener un backup offline de forma que si el malo entra el backup nunca se comprometa porque como te comprometan el backup te vas a plantear pagar te vas a plantear pagar y pagar no se puede pagar nunca ¿vale? o sea que es muy importante la estrategia de backup preventiva cifrado podéis cifrar a nivel del sistema operativo con herramientas más sofisticadas IRM DLT TrueCrip o Veracrip de TrueCrip codificación de la información para que el malo bueno en este caso el BitLocker es por si pierdes el portátil pero para que el malo si se lleva los archivos intente no ver nada hay que intentar que vea 0 y 1 de alguna manera aquí en función del grado de encriptación podemos tener más o menos dificultad para implantarlo ¿vale? luego tenéis una opción muy interesante y esto es a nivel más doméstico quizás que a nivel profesional que es una sandbox no la sandbox que puede darte un sistema pedimetral sino que Windows tiene un entorno que se tiene que instalar con una característica avanzada que se llama Windows Ambos que le das doble clic y te abre una máquina aquí embebida que tú puedes ejecutar archivos en un entorno de estado de proceso si no se comunica con nada entonces cosas que tienes a lo mejor dudas puedes abrirte aquí con doble clic te abre un entorno seguro lo miras y si tiene algo no sale al sistema operativo host ¿vale? o sea que está bastante interesante aislamiento de procesos vaya y luego si todo eso de atrás ya lo tienes maduro hay más hay esto por lo menos y si lo tienes esto hay más también ¿vale? si queréis hablamos de más pero si has pasado lo anterior empieza a plantearte monitorizar la seguridad y posiblemente con especializadas porque zapatero a tus zapatos nosotros somos de gestionar servicios para académicos y hay otros que a lo mejor gestionan servicios de seguridad yo creo que hay que vivir de la especialización y en economía de escala evidentemente la red tiene que estar muy bien segmentada muy bien segmentado servidores por un sitio para que no te hagan el responder cuando hagan el querbero análisis si el tráfico no está bien protegido o cifrado van a coger el tráfico de los administradores por lo tanto los administradores en un segmento de red incluso hasta el controlador de dominio hay que plantarlo en un segmento específico protocolos básicos de funcionamiento entrenar a las personas para ver si son tolerantes o no al riesgo hay que enseñarles los diferentes riesgos y que actúen de manera adecuada porque están indefensos en un mundo cada vez más complicado y más expuestos y son el desagón más débil de la cadena es importante hacer auditorías de seguridad es muy importante la tecnología va cambiando hay que revisar si estáis bastionando si estáis asegurando bien los servidores y como todo eso se va moviendo en el día pues hay que intentar llegar al mundo de las auditorías periódicas constantemente no pero periódicamente sí y sobre todo pensar que un día algo malo va a pasar y el día que pase pues pensar nervioso es malo pensar tranquilo es fácil pues pensar en tranquilidad reposado hacer un plan de recuperación y si un día hay que aplicarlo ya está diseñado ya está escrito ya está pensado ya podéis aplicarlo de una manera más tranquila nunca es tranquila aplicar un plan de recuperación pero lo que es muy malo es pensarlo en calidad ¿vale? o sea que esto es con tranquilidad para tomar decisiones y por eso el plan de recuperación un poquito antes de que pase y ya creo que es la última slide aparte de las gracias y que me voy a quedar a disposición de lo que queráis preguntarme si me las sé las respondo y si no las miraré es que la seguridad no será gratis requerirá esfuerzo económico o esfuerzo de tiempo en que alguien se ocupe de esto pero tampoco tiene por qué ser del cero al cien puede ser progresivo aquí en España teníamos a través de las autoridades de control que nos protegen en las entidades públicas pues una estimación de cuánto puede costar la seguridad por usuario ¿no? a lo mejor si lo ves por persona pues protegemos a la persona igual un poco un poco más y un poco más ¿no? hay que ir poco a poco madurando para protegerles o protegernos y nada más yo era un poco lo que tenía pensado y para compartir o sea que llegado a este punto pues simplemente gracias y bueno que me quedo a disposición de vosotros para todo aquello que me queráis preguntar gracias 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 gracias